hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estés espero que bien como siempre ya va tomando esto un poquito de forma naviario aquí tenemos los reproductores ya sabéis mira como tengo lo que para que ustedes veáis que dice hay que tenerlo para mirar abierto un par en par con sol frío con todo el frío con todo el frío y mira aquí cómo está abierto en par en par está la tela mosquitera lo veis que estamos con cierre aquí y aquí la tela mosquitera abierto en par en par mira los paros que les pasa absolutamente nada y más con la humedad con este estudio que está cayendo que hace un frío que pela que hace un frío que pela que debemos hacer yo digo a mi punto de vista lo que no podemos hacer con toda la humedad y hace una humedad de un 60 70 60 por ciento tener la cola a cerrar porque es muy fácil de comprender ahora porque yo cierre todo esto los paros están más calentito más calentito más calentito y que lo que pasaría mira esto mierda esto mierda obviamente le estoy metiendo el pigmento blanco como estoy aquí esto es mierda que pasa con la mierda que estamos viendo aquí con la mierda la mierda con la humedad que lo que trae esto bacterias porque ahí donde come los hongos las bacterias y comer todo y empezamos que con una que no ahí viene mi niños un momentito por si que estoy grabando vídeos y si nosotros veamos todo esto cerrado todo esto cerrado los paros se nos ponen malo tan malo tan malo tan malo qué pasa aquí los paro mire mucha esta no es hora de luz yo no estoy instalando yo no estoy poniendo los paros absolutamente nada sino limpieza limpieza y que estén aquí que estén aquí los paros en condiciones mira por aquí os voy a decir lo que tengo que mirar que tengo la la blanquita la hembra tengo aquí más apartar para que no pase tanto frío como los machos pues yo creo que los machos que me vengan abajo hay que tengo la hembra por ejemplo hay más reproductora aquí tengo los machos reproductora de este año aquí tengo alguno que está haciendo cuarentena aunque está un poquito tocató pero igual aquí está malo pero quizás están apartados una parejita de ojo y la torta con hembras blancas ya sabéis que esto sigue en cuarentena aquí aparte unos poquitos de hembras blancas están aquí y aquí tengo yo la hembra después de la hembra que van a estar como nodriza o como refuerzo que son todas estas puertas con hembras de de nodriza todo esto van a ser nodriza todo este esta bandera está de nodriza que lo que tenéis que hacer para que los cuadros aguanten más unos poquitos nos hay como otros mosaicos más detrás de la vez atrás y todos los mosaicos que voy a traer algunos mosaicos que a mí mosaico me gusta y ya más o menos tengo enfocado lo que quiero hacer mi avión parte de mañana para que lo sepáis que lo que tenéis que hacer que pasen fríos pero sabe semillas grasas mira muy fácil mira aquí lo que tienen pienso y lo que se le echa no es perilla pero no podéis esa perilla perilla negrillo cañamón silla todo eso nieve de grasa como lo he hecho yo ya sabía ahí un poquito de grasa que se mantenga la hembra pero sólo la hembra mira fijaros los machos los machos no tienen nada porque los machos me interesa que estén delgados y la hembra que esté engorda que tenga un buen aspecto que esté engorda y que hacen con todo mira por aquí igual mira por aquí mira los machos por ejemplo mirad los machos son las de machos nada de perilla no hay nada estos son los pies con sus copas son las demás como hasta los paritos corazón son las de hembra son las de hembra mirad pienso siento lo menos su tiempo con el blanqueante con su nieve de grasa y su perilla lo veis y aquí tengo yo la zona de hembra reproductora que están por aquí igual por aquí las reproductoras que están por aquí juntos recogen pero mirad tienen sus granos y ahora están cogiendo una capita de grasa en una pluma y de todos los paros se ven que están sanos qué pasa mantener estos paros así estamos en enero cuando me venga la obra que me tienen que llegan dos semanas empezaré y empezaré los machos individualmente a ponerlos más o la hembra que tengo por aquí pasarlos que tengo una poquita más otras poquitas más que estaré sabéis esto con todas las hembras reproductoras están por aquí y después los machos ya están acostumbrados y hay que acostumbrarlos al fin cuando para estremez la hembra están perfecta para poner está aclimatada porque se tienen que aclimatar al se tienen que aclimatar nuestro viario y mi a diario o está abierto un par en par tú te vas no venga di adiós adiós esto de aquí voy a intentar verano quitarlo y pone todo esto una una mosquitera esto también una mosquitera que pasa que nos aprecia una mosquitera de punta a punta y por allí igual que esté abierto un par en par al exterior porque porque el truco es que haya ventilación que haya ventilación lo para poner malo obvide si esto lo aprendí de la gente más bien que tienen los padres de los cadáveres uno mira voy a poner un ejemplo un ejemplo que os pongo hay gente que tienen los padres yo en una jaula invierno y verano cayéndole el foto y eso no se mueve y ese padre no se muere con el diciembre nuestro es adaptarlo a donde tengamos nosotros adaptarlo adaptarlo y no yo lo estoy adaptando un poquito a poco estos son los pájaros nuevos y de sobre años de que yo tengo más algunos más que me atraen se tienen que acostumbrar a la aclimatación nuestra comida y nuestras instalaciones y eso es lo que hay y eso es lo que hay es que no hay otro más y eso es lo que hay que es que no eso es lo que lo ves y es lo que hay punto y no vamos a andar con más tonterías la verdad cada uno que crie como quiera que cada uno haga lo que quiera pero aquí se está viendo yo voy unos consejos antes de la que diga la aclimatación la aclimatación a la diario y si hace frío semillas grasas semillas grasas perillas negrillo yo por ejemplo por esto pero vino un cañamón mira me diréis semillas perillas cañamón negrillo chías lo que hace es que hay millones de semillas que son grasas y miramos para cómo están miramos para cómo están miramos los reproductores todos los intentos reproductores como los tengo que está aquí ya los más sobre productores está aquí matando que se escucha cómo están y ya os diré específicamente los cuidados que le he hecho y las vitaminas esto no tienen celante no tienen de nada lo en celante empezar el salón cuando esté la jaula y ya lo diré lo que está haciendo es continuo y hasta los paros perfectos yo así creo que continuaré y tendré una por la pinta que tiene una gran cría mira 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 por eso vale el fin señores espero que os guste el vídeo espero que os haya ayudado mucho y hasta otra amigo los canarios hasta otra me ayudó un gran saludo y hasta el próximo vídeo hasta luego señores